En una nueva jornada de trabajo, la comisión encargada de informar la procedencia de la acusación constitucional contra la ministra de la Interior y Seguridad Pública, Iskia Sitches, sostuvo dos nuevas audiencias. La primera en exponer fue la abogada y académica Macarena Rodríguez, especialista en temas migratorios, quien señaló que cualquier análisis serio sobre la temática de las expulsiones requiere una proyección estadística. Esto como crítica a la acusación de que la secretaria de Estado incumple la ley al no expulsar personas extranjeras que están en calidad de ilegales en el país. La abogada planteó que no existe inejecución de la norma, pues se han realizado expulsiones tanto judiciales como administrativas, y estas últimas, respecto del gobierno anterior, se han reducido en número. En la jornada también participó el abogado Felipe Cabrera, quien formó parte del equipo que redactó la acusación constitucional. El profesional abordó el concepto de última ratio, siempre mencionado, cuando se tramitan este tipo de herramientas. Argumentó que este no aplica a las acusaciones constitucionales, pues la norma no detalla que deban presentarse requisitos previos como interpelaciones o comisiones investigadoras. Respecto del contenido de la presentación, hizo referencia a cada uno de los capítulos que la componen, afirmando que, si no hubiera mérito alguno para la acusación, ¿por qué abogados tan importantes que han expuesto ante esta instancia señalan sí que sí lo hay?